Preta atención y te enseñó a cocinar crack Dime si tú te quieres buscar Preta atención y te enseñó a cocinar crack Tu cuarto lo puedes clavar Este es un talento que nadie puede parar Capé un kilo y que sea uno A que cuando le tire la soda Todo te salte pa' atrás Que se apure, no se amana Ahora estás ready pa' ganar Ya como tienes todo, creo que podemos empezar Ahora with it, 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 with it Hasta que el kilo se convierte en un Ahora with it, 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 with it Hasta que el kilo se convierte en oro Los kilos son oro, si viene el puré me enamoro Si me lo trago se me atoro, le do con el huevo de toro Yo me estoy buscando la funda pa' ancho fuera el coro Es que vengo suelto te odoro, si no tienes cuarto te ignoro El kilo yo te lo vaporo De que yo fui un sicario en la calle yo sé que tan cloro Que lo que, que lo que, eh Dime a ver, dime a ver, eh Pa' tu el que divare, eh Plomo pa' su cabeza Si es puré se le prensa Tengo una sorpresa inmensa Yo no sé lo que tú piensas, pete loco, nunca va a haber competencia Coca, check Corte, check Y tamo joseando porque tamo atrás de un check Dinero, check Y ella, check Que a mi flow, por eso ella me dio the neck Dime si tú te quieres buscar Presta atención y te enseño a cocinar crack Tu cuarto lo puedes clavar Este es un talento que nadie puede parar Capé un kilo y que sea uno A que cuando le tire la soda, todo te salte pa' atrás Que sea puré, no sea maná Ahora estás ready pa' ganar Ya como tienes todo, creo que podemos empezar Ahora, wepe, 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 wepe Hasta que el kilo se convierte en oro Ahora, wepe, 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 wepe Hasta que el kilo se convierte en oro Hasta que el kilo se convierta en oro We we po' trabajar Yeah, yeah Taba cocinando seroma, su cama, tenemos el puré Uh, uh Llegan sin escala, esto es directo, es pa' de una vez De tanto dinero que vuelvo contando mi ojo tan verdad Y tal y tenemos el producto, tenemos a todos los tragos, güey Yo no tengo tiempo pa' estar discutiendo, bitches, que me negra Son 150, que nos entregaron otra vez coronet Ellos siguen odiando, que no tienen, y eso se ve Con un piquete que ni me soporta Los kilos puros aquí se cortan Lo movemos, se transportan La movie en play, yo sigo, yo en trabota Dime si tú te quieres buscar Presta atención y te enseño a cocinar crack Yeah, 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 yeah Tu cuarto lo puedes clavar Esto es un talento que nadie puede parar No, 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 no Capé un kilo y que sea uno A que cuando le tire la soda todo te salte pa' atrás Que se apure, no se amana Ahora estás ready pa' ganar Ya como tienes todo, creo que podemos empezar Ahora, with it, 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 with it Hasta que el kilo se convierte en oro Ahora, with it, 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 with it Hasta que el kilo se convierte en oro ¡Suscríbete al canal!